¡Suscríbete! ¿Por qué te cambian el aceite si no dejas de joder? Somos el maudia naya y el constructor de sueños Que lo hicieron tan bien, que ni entendieron su diseño Háblale al periódico y entramos en escena Háblame de freestyle, cabrón, cuando armes una buena Somos los más escuchados del noroeste hasta el sureste Se me ponen en fila y no sé si con este o este Tramos de letras pestes, cumplimos los objetivos No vivo de lo que hablo, hablo de lo que vivo Hoy, como no, somos los de la voz, más me los escúchalos Soy cabrón y no te voy a decir que no No nos conoces por eso, no puedes opinar de lo que pensamos Somos las voces que escuchan los 10 sentados cuando nos grabamos Háblale a papi que ya llegaron los que no respetan el gobierno El cis los mando al infierno con el frío de mi cuaderno Discúlpame mujer, pero desde el principio te lo dije No te conviene que te metas a mi face y te fijes Porque tengo un chingo de vieja, no te sientas especial Si te enamoras de mi, no te preocupes, es normal Es normal, nena, yo soy el CSE Somos la racha con la flota más gacha Se acercan y se agachan, nos aman las muchachas Pues tenemos Rivas que empachan, se avientan y nos cachan Ríen cuando nos guachan Las mamis pues saben lo que traemos Somos la racha con la flota más gacha Se acercan y se agachan, nos aman las muchachas Pues tenemos Rivas que empachan, se avientan y nos cachan Ríen cuando nos guachan Las mamis pues saben lo que traemos Cucaracha, te piso y te saco la cuacha Solo dicen, yo contra el Mauri, luego se retacha Llego con MCAS y traigo estilo estratégico Rapeo mi rola, las gritan Master, viva México Y aún así piensas poder con los dos La pieza se excita cuando el micrófono canta mi voz Sé que las aves vuelan y que los peces nada Ahora MC solo rapea y ves no le falta nada Se pulsan de gangsters, salen a la calle y se pierden Quieren hablar mal de mí, pero la lengua se muerde Quieres tirarme, te enverde, nada más no esperes respuesta ¿Cómo se te ocurre, animal, comparar tu mierda con esta calidad? En el rap yo soy el Dar y el Papi Que las rucas siempre esperan que llegue a la party Muchachitas, me dicen que soy bien carita Baby, si no te volte a ver, para que no te derritas Aquí no compitas, y aunque traigas a tus compitas No es que aprendemos el show, intentan hacerlo y a todos ahorita Mujeres me piden cita, tú me pides que me muera ¿Acaso no entiendes que soy mejor que tú? Aunque no quiera Aunque no quiera Somos la racha con la flota más gacha Se acercan y se agachan Nos aman las muchachas, pues tenemos Rivas que empachan, se avientan y nos cachan Ríen cuando nos cuachan Las mamis, pues saben lo que traemos Rivas que empachan, se avientan y nos cachan Ríen cuando nos cuachan Las mamis, pues saben lo que traemos Y somos la racha con la flota más gacha Se acercan y se agachan Nos aman las muchachas, pues tenemos Un chingo de puta, dinero, falsa, estudios Mujeres encueradas Rico